¿Qué es el grupo de estudios y estrategias? Soy Julio Basle, soy integrante del grupo de estudios y estrategias y estamos invitando a la comunidad mendocina a participar de una charla con un grupo de historiadoras del CONICET que se desarrollará el 5 de abril una fecha para recordar el Mendozazo y el 52 aniversario de aquel hecho histórico Bueno, es importante preguntarnos por qué volver a recordar el Mendozazo porque el Mendozazo es un hecho de lo más importante en la historia del movimiento trabajador, obrero y popular de Mendoza Ahí se cambió la concepción de una Mendoza conservadora, Gansa y se dio realmente la posibilidad de ver a los trabajadores en acción Fue un hecho que es tan importante recordarlo ahora porque ahora vivimos situaciones parecidas Nunca la historia se repite, pero parecidas Se reveló el pueblo mendocino contra el aumento de las tarifas de la luz en un 300% La gente empezó a organizarse, fue espontáneo, pero empezó a organizarse a través de las uniones vecinales los grupos No Pague la Luz que fueron convocando y después se sumó la CGT y parte del movimiento trabajador como fueron los maestros Entonces, todo ese componente obrero, popular reaccionó de una manera que tenemos que empezar a aprender para poder organizarnos nuevamente en todo este tipo de atropellos que vienen realizando en este momento el gobierno que tenemos actual Por eso, los invitamos a escuchar a estas investigadoras, historiadoras que van a dar el puntapié inicial para poder debatir, dialogar y a ver si podemos consensuar también la importancia de este fenómeno histórico que se produjo en Mendoza ya hace muchos años La reunión será en la casita colectiva el día 5 de abril, viernes desde las 18.30 horas Están todos invitados Invitades